¡Hola RamiPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a TV por aquí. Mi nombre es RamiPlayers y estamos en otro vídeo de Dawn of Nozomi Survival. Hoy les traigo puro, puro farmeo y lo que nos encontramos. Porque hay de todo, porque hay nuevo evento, hay nueva actu y entonces pues tenemos un poquito de una cosa, un poquito de otra. Nos vemos un poco de los nervios, pero yo creo que ya es algo normal en este juego, así que no me enrollo más. ¡Dentro vídeo! Pues bueno, pensaba, no sé por qué, pensaba que tenía actualizado el juego. Pero no. Vale, entonces ha empezado la feria de junio. Ojo, y eso que lo compartí, creo que fue este finde, que yo siempre comparto por las redes, siempre que veo cualquier cosa de Dawn of Nozomi, tanto en Twitter, sobre todo en Twitter, como por Instagram siempre lo comparto. Así que había compartido esas cositas, ya saben que Dawn of Nozomi siempre suele sacar con momentos de temporada. Al final, pues por junio, julio, entonces bueno, pues tenemos la feria de junio, puntos por comprar objetos en rebajas, artículos nuevos cada 30 minutos o al comprar, y 100 puntos gratis, mochilas de 15 meterranuras, que es lo más que perdemos en este juego. Pues aquí lo tiene. Vale, a ver, consigue punto. Bueno, vale, yo quería mirar cómo era, pero vale. Recompensa, ah, bueno, ya saben que siempre que pasa cualquier cosa, te recompensan con 250 de oro, 5 de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, lo que te da vida, que te cura. Y energizadores, está bien, está bien, pues aquí lo tenemos, ya saben que el oro siempre hay que cogerlo y llevárselo al inventario, y bueno, lo demás, pues lo vamos a dar aquí, total, no creo que, un inventario lleno, claro, es que tengo inventario lleno. Vale, a ver, las ofertas acaban en dos días. Ojo, que puede que esto haya sido algo así muy rápido, o que yo no me daba cuenta, la verdad, también puede ser. Vamos ganando puntitos, se supone, se supone, de descuento, vale, esto es para comprar. Que hay gente que me ha preguntado si he invertido, yo no invierto, vale, en el juego, pero ni en este, ni en ninguno, ya lo saben. Que como mucho, si sorteo algún pase, como mucho, que he sorteado un pase solamente, pero no, nunca invierto dinero. Vale, pues ya saben que tienen descuentito en la tienda, lo único, si alguien invierte, pues ya lo saben. Vale, tenemos inventario lleno, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? Pues puede ser porque yo hiciera algo, posiblemente, posiblemente, no recuerdo bien qué hice, me estoy muriendo de hambre, pues esto, y de ser, qué raro, yo, qué raro. Así que vamos a dejar las cositas, intentaré dejarlo lo más ordenado posible. Ya saben que cuando entra el dano zombie, es esto, pues, una batalla de yo contra yo, porque es, intento tenerlo ordenado, luego me da pereza, lo dejo todo desordenado, luego me pongo otra vez a ordenarlo y así todo el rato. Me puedo pegar un puto día entero, tío. Eh, estuve yendo al puente, vale, y estuve dejándole materiales y luego volví, estuve farmeando creo, si no recuerdo mal, y luego volví, vale. Y no tenía más materiales para dejar aquí, ya decía yo que algo era. Vale, por ejemplo, aquí tengo uno, he logrado publicar uno, mira que bien, aquí nada. Vale, no, no, no he hecho casi nada. Tenía que ir a farmear, porque, de verdad, creo que eran como 70 de madera o algo así, era una burrada. Vale, voy a dejar eso ahí, voy a dar toda la vuelta, pues, con lo que tengo encima, que yo creo que me va bien, yo creo que sí, ay, coño, ah, sí, 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 con lo que tengo encima, sí, sí, gente, con lo que tengo encima voy a farmear un poco, eh, y de paso vamos a mirar a ver qué tal. Yo creo que, en realidad, el evento este es más, pues, no sé, no creo equivocarme, pero es como más para eso, para ofertas y tal, vamos, no lo sé, no lo sé. Me he hecho los vistos de todas formas, por ejemplo, aquí, siempre te sabe lo mismo. Mira, podemos ir a zonas verdes, a veces encontramos chatarra y vamos haciendo esto. Y nada, esto nada, bueno, espérate, me he licor con DZ, obtén los tractos. Esto no sé cómo se consigue, quema enemigos en cuenca desolada, vale, y aquí reduce el hambre al 10%, y esto no sé cómo se hace, tío. Nota el cuarto, sí, esto tengo que darme, sé, el restauro del puente derrumbado, 1 de 3, vale. Vale, podemos ir, por ejemplo, aquí, a ver qué encontramos y vamos a recopilar chatarra, que nos pedían un montón, por cierto, ¿verdad? 120, no vamos ni por la mitad, es que no sé, me pone dificultad a veces a los juegos que yo digo, pa' aquí. Vale, cogemos maderita, que nos hace falta. A lo mejor, a lo mejor te miro a ti, a ver qué tienes, no me interesa, no me interesa, esto sí me interesa, esto sí. Vale, chatarra para que nos vaya contando para la misión y porque solamente... Bueno, no me hace falta, de momento. No sé, no sé qué decirte. ¡Hola, Daz! ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¡Ay! ¡Ay! Ya sé por pasarte, pero ¿por qué te quedas ahí mirando? Ah, que no la había dado. Ya sé, así, de fantástica, así, claro. Ponle de cocina, ¿qué vamos a encontrar aquí? Ponle una caca, pero bueno. Vamos a ver qué encontramos. ¡Comida! ¡Ay, madera! Y comida. La verdad. Está clarísimo. Vamos a encontrar comida y madera. Vamos a ver. Nada, tú no sabes nada. ¿Por qué? Porque eres un triste. Eres un triste. Vale, necesito maderita porque tengo que hacer mis clavitos. Aquí. Espérense porque yo tengo que bordear todo el mapa. Que seguro que aquí hay algo. No, no equivoco. No hay nada. ¡Hola! Son verdes. ¡Ay, mirad! ¿Ves? Sabía que había. ¡Adiós! ¡Alce! Sabía que había algo. Hola, ¿qué tal? Mire. Sí. Aquí te digo. Pero tú... ¡Ay! No te había visto, ciclista. Fíjate. Ha venido con la intención de matarte, pero no te había visto. Es lo que hay. Qué tonta. La verdad. Vale. Vamos a zonas verdes porque lo ponen a misión. Mira, acá son unas cositas. Además que es mucho más fácil y al final, pues, voy a coger lo mismo. ¡Uy! Hola, perrito. Espérate. Que contigo no voy a desperdiciar yo esto. A ver si puedo o no lo desperdicio contigo. Vale, mira. Cogemos esto. Y este no lo habíamos abierto. Ah, que no había cogido esto yo. Vale. La carne no me hace falta. Yo sé por qué he cogido. No. A ver. Por aquí he visto chatarra, gente. Chatarra. La había visto. Y yo creo que la dejé atrás. Pero... No hay igual. Ah, mira. Yo estoy cegada, tío. ¿Viste la de tres el fin de semana? ¿Qué va? ¿Qué va? Apenas entré en Twitch. Poca cosa. Porque sé que lo estaban retransmitiendo algunos y tal. Vi que había gente que lo estaba retransmitiendo. Pero ni siquiera entré. En serio. O sea, este fin de me lo he tomado para hacer un montón de cosas. Pero pasó algo interesante. En plan, no sé. Ni he visto nada. De verdad. Pues mira. Ando recopilando materiales. Porque... ¿Te acuerdas que tenemos que hacer el puente? Reconstruir el puente. Fui el fin de... El fin de no, mentira. Después del directo, más o menos. Volví al siguiente. Fui a llevar lo que tenía. Y te puedo asegurar que no tenía nada comparado con lo que piden. O sea, creo que solo completé los perfiles UPN. Lo demás no lo completé. Uy, mira. Notita. Así que... Primero, necesito madera para hacer tablones. Vale. Para procesar la madera. Porque piden como 70. Después me piden también un montón de... ¿Cómo se llama? De hormigón. Vale. Hormigón procesado también. Bloques de hormigón. ¿Es que piden de todo? Me piden de todo. Me han pagado un poquito. O sea, es como... Una misión demasiado... Demasiado. ¿Sabes? Como que te piden... La vida. Y lo que no es la vida. Porque... Ya sé que tienes hambre. Espérate. Estoy cogiendo esto porque... Así tengo para hacerme la saca. Ya saben que yo ya no estoy llevando las mochilas grandes. Porque... Las pierdo. Y... Me duele muchísimo perder esas mochilas. En serio. A ver. No, espérate. Ahora voy. ¡Ah, coño! No. Vale. ¿Tú qué tienes para mí? No tienes nada, la verdad. Uy, sí, mira. Ahora también me puedo hacer vendas con esto. Ahora lo pienso. Tú, lo bajaba. Ni lo buenos días me das tú. Vale. Aquí no veo nada. Ni chatarra. También estoy cogiendo chatarra. Porque hay una misión... Con una gesta, creo que es. De... Conseguir chatarra y tal. Mira. Madera. Harapos. Y esto. Es lo único que me interesa. Mira, estos también. Unos radios. Y comida. Uy. Mira, ¿sabes qué? Me he descansado. Total. También te quito morir de vida con esto. Y eso que me ahorro. A ver. El sótano. ¿Qué hay en el sótano? Me supone que te dan puntitos para algo. No sé si será para las ofertas o te dan para alguna caja. Para abrir alguna caja. No tengo ni idea. Te estaba contando que he visto que había una actualización. Al entrar me la ha pedido. Pero... No me he acordado. A ver. Me voy a agachar. Un quemado. A ver. ¿Qué es esto? Otro quemado. Otro quemado. Tú eres otro quemado. No me puedo guardar todavía. Espérate. Hombre, espérate. Y otro quemado. Ah, o sea, me también he quemado. Es otro lado de la triada. Ah, amigo. Vamos a abrir entonces los cadáveres. A ver qué hay aquí. Cojamos esto. Cojamos esto. No tengo nada. Es el cadáver que había aquí. Que no tiene nada. Qué raro. Qué raro. Basura. Que seguramente tampoco no tenemos nada de basura. A ver. Bueno, mira. Tenemos chatarrita. Vamos sumando chatarra. Vale. Pensé que había una cajita. Bueno, de todas formas. Mira, un cadáver mutilado. Me la hago solamente. A ver qué tiene esto aquí. Vale, tiene estanterías. Pensaba que tenía alguna caja o algo. Aunque estoy en el minimapa. Hay como cajitas. Pero. Que luego ves. Una estantería vacía. Que yo veo botes ahí. Pero bueno. Hola, scum. ¿Has jugado a Life is Strange? No, que va. Lo tengo pendiente. Tengo pendiente ese juego puro. En serio. Siempre lo veo y digo. Tengo que jugarlo. Una mano arriba. Una mano arriba. No pares. Sigue, sigue. No pares. Sigue, sigue. ¿Qué tal, scum? ¿Qué tal? Gracias por pasarte. ¿Qué tal todo? A ver. Mira. Pues esto que no sabemos lo que es. Broca vieja. Esto siempre lo cojo. Porque. Siempre pienso. Pues mira. Me puede venir bien. A ver. Estos son cajas de verduras. Yo con las cajas de verduras. Ni las cojo. ¿Por qué? ¿Para qué? Uy. Espérate. 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 A ver. No pienso esto aquí nada más. Vale. Creo que hemos ganado puntitos. Luego lo miraré. Vale. Si hemos ganado puntos. Creo que es algo del nivel. Que. También tengo que subirlo, gente. También tengo que subir el nivel. No el nivel. Sino los puntos de nivel. Ocupado por relajado. A ver. ¿Cómo es eso? No, 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 no. Aquí. Todo el mundo tiene derecho a relajarse. Y a despreocuparse de las cosas. Hombre. Tranquilo todo. Por un momento pensé que ibas a decir. La mano arriba. Cintura sola. De media vuelta. Danza Kudur. Hombre. Ha parecido como una canción, ¿no? Uy. Es como una canción lo que ha dicho, ¿no? Está contento. Es con. O sea, le gustan los lunes. Es raro. Que a alguien le guste los lunes. Pero bueno. Yo me lo tomaré como. Un día menos. Para que llegue el fin de. Que acaba de terminar. Sí. Pero cuando acaba de terminar el fin de semana. Yo ya estoy pensando. En que venga otro fin de semana. Fíjate. Yo soy así. Mira. Aquí está el sótano que decía. De la triada. Hostia. Pues a lo mejor me tendría. Que haber traído un arma más tocha. Gente. Posiblemente. No lo sé. Entonces, ¿qué creen? ¿Que podré con esta gente? Pues. No creo. No creo. Que tengo un arma de mierda. Creo que me he venido muy arriba, ¿eh? Que tengo un arma de caca. Gente. Sí, sí. Sí, sí. Como lo oyen. Tengo un arma de caca. No. Bueno, ¿qué va? Pensé que iba a ser más fácil. Vale. Pensé que iba a ser. Yo qué sé. Pues. A lo mejor. Un quemado. O. Yo qué sé. O cosas así. Pero no, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me revienta. ¿Qué dices? No, no, no. Gracias, pero no. Son fáciles. A ver. ¿Has visto el arma que tengo, Dash? ¿Tú crees que con esta arma puedo? Si tú me dices a mí que con esta arma puedo, yo voy, ¿eh? Yo. Si tú me dices a mí que sí. Ay, por favor. El perrito. ¿Qué estás haciendo el lobo? Ay, no me gusta matarlo, de verdad. Me da mucho pena. Sí, con eso puede. Vale, pues entonces sí lo intento. Hay un juego parecido que este se llama Tell Me Why. Ah, creo que todavía está gratis en Steam. Por si lo quieres reclamar, Romy. No sé hasta cuándo te iba a estar gratis por si te quieres fijar y tenerlo. Dicen que está muy bueno. Aún no lo juego. Sí, eso leí. Leí que era parecido. Pues mira, lo voy a pillar a lo mejor. Que yo normalmente las cosas que veo que son gratis. Le he hecho un vistacillo y digo, pues me gusta, no me gusta. Así que voy a mirarlo. Después cuando... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Después cuando acá... Cuando acabe aquí, le he hecho un vistazo. Que de hecho había visto que había otro juego, si no recuerdo mal. Y también iba a decir, bueno, pues le he hecho un vistazo. Y si veo que está guay, me lo descargo y lo pruebo. Yo me instalé el juego, morí cuatro veces y de la nada se desinstaló el juego. Se instaló solo, ¿verdad? Misteriosamente. A veces pasa, Skull. Entendemos. No te preocupes. Entendemos bastante. Vale. Ay, el sótano. El sótano no está aquí. El sótano está... Para aquí. Arriba. Puede ser. A ver, espérate. Vengo de aquí. Mate el perrito este. Y vi el sótano por aquí. Que dije, no, no. Aquí está. Vale. Primero que nada, voy a comer. Porque si no, voy a morir. Vale. Y voy a beber agüita. Y así, mira, me apuro. ¿Sabes? Ya que estoy. Venga. Si Daz dice que podemos, podemos. Si no, pues huimos. Así de fácil. Y no se equivocó. Oye. Y no se equivocó. El señor Daz no se equivocó para nada. Ah. Tu. Abuela. Menos mal que no era para tanto la... Querida Omba. Porque si no... Oh. Oh. Tu abuela, tío. Pues menos mal. Ya está. Hecho. Facilísimo. Ahora que me acuerdo, solo los sótanos amarillos y rojos dan punto. Los verdes solo llaves. Y esto, ¿no? Que no sé qué es. A ver. A ver, a ver. Aparte de llave, me da punto. Sí, pues mira, va a punto. Dos puntitos. Mira, algo es algo. Bueno, ya vuelvo. Voy a comer. No puedo dejar la view hoy porque tengo que cargar mi celular de teléfono con ustedes, le digan. No te preocupes. Que te aproveche. Muchísimas gracias por pasarte, de verdad. Igual aquí en Twitch. Están regalando Batman. Uy, ¿están regalando Batman? Pero creo que es a lo mejor con el Prime. Yo no tengo Prime. Y Control está de regalo. Sí, he visto el Control, pero Monkey jugó al Control y no tiene muy buenas cositas de Control, la verdad. Yo he visto jugarlo y tal, no me gustó mucho el Control, pero lo del Batman creo que es por el Prime, si no recuerdo mal. Porque con el Prime sé que Twitch ha estado regalando cositas, pero yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Entonces, pues claro. Es lo que hay. Vale, a ver, hemos abierto todo esto. Sí. Aquí tenemos una casita que yo creo que ya la abrí, si no recuerdo mal. Aunque bueno, si viene otro por aquí, es que todavía me quedaba algo. Oh, no, porque normalmente se respaunean también, es verdad. Ay, mira. Qué pesado que eres, tío. Que el arma me tiene que dar para la otra zona también. ¿No sabías? No sé, a lo mejor no sabía. Va el hormigón y el conversor. Que nunca tiene nada. ¿Por qué me esfuerzo, tío? El conversor nunca tiene nada. De verdad. Bueno, pues nada, nos vamos a la otra zona, a ver si conseguimos más cositas. A ver. Yo creo... Yo creo... Que... Es que no sé. No me la... Es que no me la quiero jugar. Porque puedo... Corro la madera para hacer tablones o como combustible. No sé. No sé, no sé. Tengo... Tengo 16 tablones. Más lo que consigamos ahora aquí. Que tampoco es que yo tenga el arma ahora muy tocho. Ahora que lo pienso. Tengo pues una caca y esta pues tal cual. Me puedo hacer una. Broca vieja, pues. No me habían dado nunca broca vieja. Oh, no me acuerdo yo. No me lo recuerdo. Pero... Es que... No sé, no sé, no sé. No sé. Ya veré. Si veo que me quedo sin armas, a lo mejor me hago una. Que creo que con chatarra y tal también te puedes hacer una. No me acuerdo mal. Creo que sí. Es súper fácil. Mira, aquí tenemos maderita. Estas cosas, si las hubieras parmeado desde el principio, ahora no iría yo mendigándola. Ando buscando madera, sí. Uy, que raro caminaba esto. Sí, ¿por qué? Sabes de cómo hacerla, cómo conseguirla. Aparte de talando árboles, claro. Mira, para esto necesitamos esta arma y a lo mejor me la hago. Hazte una hacha. Pues tienes razón. Pues tienes razón, Daz. Lo único es... Claro, sería con los árboles que hay por aquí, me supongo, ¿no? Espérate. Porque tengo esto lleno. Me metería lleno. Vale, espérate. Que como esto y me hago un hacha. Vale. Vale. Y este cuerpo. Ya está aquí. Y este cuerpo. ¿Qué le ha pasado? Déjame ver esto. Una caravana aquí en medio de todo. Uy, uy, uy. Espérate. Yo solo agarré control por el hype. Pero ya viendo gameplays tampoco me llamó mucho la atención. O sea, se ve bueno, pero como que le hace falta algo. Le pusieron algo que no me llama. Sí, es que como que... Lo hicieron rápido y corriendo, ¿vale? Creo que no le dieron suficiente tiempo para hacerlo. Ese es el problema. No está mal, pero le faltan cosas para mi gusto. José, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias por pasarte. ¿Qué tal todo? Hola. Twitter me ha dicho que pasa a saludar. Y como es tema de educación, no hacer caso de lo que a... Lo que a uno le dice. Yo paso saludo. Y me quedo un ratillo. Qué grande eres, José. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal se trata la vida? ¿Qué tal se trata el trabajo? ¿Qué tal todo? La broca no sirve. Ay, entonces, ¿qué hago con la broca? ¿Para qué la cogí? ¿Para qué la cogí? Sobre todo con feo doblaje. Eso es... Una de las cosas era esta. Que como que hablaban mal. ¿Sabes? Como... Ah, mentira. Creo que era que... Hablaba y al rato se le leía. O una cosa extraña. No sé. Yo sé que eran cosas súper raras. Que yo veía en el gameplay que estaba haciendo Monkey. Yo era... ¿En serio? ¿En serio? Que luego pensé... Ah, por eso lo pusieron gratis. Ahora no entiendo todo. Pero bueno. Vale. Uh, mira. Nunca me paro a talar árboles. Ay, pero ¿para qué cojo este cadáver? Que no me interesa. No me interesa, gente. No me interesa. Vamos a coger la chatarra. Matamos a este hombre. Hola, podrido. ¿Qué tal? Mire, pues nada. Aquí pasaba yo. Tranquila. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, ¿qué es que pasaba yo por aquí? Hola, Alex. ¿Qué tal está? Gracias por pasarte. ¿Qué tal todo? Hola, podrido. Mire, que estoy por aquí de paseo. Uy. Esto me ha quitado bastante vida. Uy, no. Espérate, que me he equivocado de arma. Se me puso tonto el hombre. Y digo, espérate. Espérate, porque este hombre... Hay que decirle las cosas como son. Buah. 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 No, ya no sirve para nada. Eso sí que no sirve para nada. Uy, un podrido. Oye. Acá es tú. Hola, ¿qué tal? Mire. Gracias. A ver qué hay por aquí. Hola, buenos días. Joder. Me vas a dejar sin arma. Solo te digo eso. Los del otro lado no me hicieron gastarme nadita. Y aquí, de todo. Bueno. El trabajo demasiado bien. De momento tengo muchísimo más del que quiero. La vida bien. Ahora puedo decir que bien. Jodido con el virus. Pero ya me dejo la cosa. Ya nos han vacunado. Pero jodido con el virus. Espero que sea como todos. En plan, vaya mierda de virus. Nos está jodiendo la vida. Y que no te haya tocado el virus. En plan, ni a ti, ni a nadie cercano. Espero. No, todavía no nos han vacunado. Porque, bueno, a ver. Tenemos la suerte, al parecer. A diferencia de otra gente aquí en España. De que el Servicio General de Salud. Nos ha dejado entrar y pedir cita. Entre comillas. Vale, de la punta. Si luego ellos te dan cita cuando yo no te la gana. Pero bueno. Ni tan mal. Para lo que hay. Ni tan mal. Me la van a quitar esta. Y me van a poner la otra. Quita de dicho. Borrada. Sí. Hostia, que susto me dio. Y entonces sí me han dado cita. Para vacunarme. Me cago en Dios. ¿Qué hago? Y bueno. A ver. Yo me quiero vacunar, obviamente. Porque esto. Ah, que la ponen aquí. Vale. Porque esto. Hay que salir de esto como sea. Pero te da un poco de miedito. Porque ya tengo compañeros que se han vacunado. Que son más mayores que yo y tal. Y están como hechas una mierda y tal. Mi madre. Y todo el mundo cercano. Y entonces te acojonan un poquillo. Pero no sé. Es como un quiero y no puedo. ¿Sabes? Como un quiero vacunarme. Pero después, joder. Si esta gente está pasando esto. Imagínate. No sé qué va a pasar. Pero bueno. ¿Y a ti qué tal? ¿Está vacunado? ¿Tienes cita? No lo sé. Es que no sé de qué parte de aquí eres. Yo me supongo que depende de dónde seas. Pues tendrás un plan de vacunación. Porque es que aquí en España también van un poquillo. Como pueden. Tiene un doblaje al español muy malo. Y aparte es que está más renderizado la voz. Sí. Sí. Es que está mal. Con un poco de fiebre. Ayer calor. Hoy frío. Se pasa el clima. ¿Qué dices? Espero que tienes fiebre. ¿Por algo tal o es por el frío? En verdad. Porque estás ya casi en invierno. No. Supongo. Bueno. Pues espero que te mejores, Alex. En serio. Se ponen tu paracetamol. Sí. El paracetamol lo cura todo. Era la otra ropa. Sí. ¿Verdad? Ya lo sé. No hay igual. Lo que obviamente no será igual para todos. Ya. Eso he visto. Y también porque aquí en España hay cuatro. Hay cuatro tipos de vacunas. Está una como para un rango de edades. Luego otra para otro. Y así la han establecido un poco. Con un poco lo lailo. ¿Vale? Porque tampoco es que tengamos un sistema muy... Muy... Sabemos lo que le van a poner a cada uno. Entonces yo no sé qué nos van a poner a nosotros. De nuestro rango de edad. ¿Sabes? No sé. Hay muchas cosas y... No quiero entrar en detalles. ¿Vale? Porque la cosa la verdad que está muy jodida. Pero... ¿Qué nos han planteado bien lo de las vacunas aquí? La verdad. Van un poco a lo suyo. Pero bueno. Lo importante es que salgamos de esta, gente. Que eso te me ha dado el Windows este. Lo importante es que salgamos de esta. Que todos ya pues podamos. Volver a la vida normal. O lo más normal posible, gente. No sé lo que cabe. Acá en México tampoco nos dan... Nos han vacunado a todos. Apenas se han vacunado a las personas de 50 para arriba. Pero ya se dio aviso para que... Para dar a los de cuenta. Aquí también. Aquí empezaron, no sé. Como 15 días a los de 40. Aquí digo en España. En general. Luego en donde vivimos nosotros ya... Te puedes apuntar a partir de los 16 años. ¿Vale? A los menores de 16 no sé qué van a hacer con ellos. Yo tengo 20. Ya no sé ni cuándo me va a tocar. Pues mira, yo pensaba que a mí me va a tocaría. Pues por lo menos. Por lo menos. El año que viene. Y... Sinceramente pues... Mira. Me va a tocar el mes que viene, gente. Tengo... Ya lo digo ya. Tengo fecha para... Para julio. Y... A ver. Encima me toca un día que tengo que trabajar. Ese día tendré que perderlo. Porque encima te vacunan en donde... En donde ellos quieren. Súper lejos. Ahí al aire libre para todo. Y por lo que me han contado. Pues es un poco pésimo. Las condiciones donde te vacunan. La verdad. Pero... Pero bueno. Yo tengo claro que... Por lo que han pasado... Y mis compañeros que... Ellos le han vacunado un fin de semana. Y no han pasado mal. Ese fin de semana. A mí si me tuviera que pasar mal. Ese día. Al martes. Pues tendría que ser mi jefe. No. Vale. No. Porque no sé qué puede pasar. También dicen que te dejan ahí. Hostia. Que estuve yo. Te dejan como... 15 minutos. O algo así. Esperando. Por si te pasa algo. Que de momento no creo que a nadie le haya pasado nada. Son otras cosas que se oyen. Gente. Que acojonan un poco. La verdad. Cuatro vacunas. Aquí solo tenemos dos. Sí. Aquí hay cuatro. A mí... A saber cuándo me la pone. Al pasarlo nos dejan... Ah, sí. Para los últimos y eso. Pero tú que edad tienes, José. Hostia. Que susto me dio. Claro. Es que no tengo arma. Espérate. Que no tengo arma. Y entonces me puedo fabricar algo. Tengo un salón de chatarra. Como... Ah, vale. Dios. Que susto. Vale, vale. Porque... No, espérate. Espérate. No, no voy a hacer esta misma. Cierto. Pero bueno. Es que no me quiero poner esta. Prefiero ponerme esta. Que es mejor. Es que depende. No lo sé. No lo sé. Yo hablo desde lo que sé aquí. Pero... Que a partir de cuarenta se estaban llamando. Eso seguro. Eso segurísimo. Porque eso sí lo he visto hasta las noticias y todo. Y que hay cuatro vacunas. Sí. Dos son inglesas. Si no recuerdo mal. Y después las otras dos. Pues yo me supongo que serán americanas. La verdad que no tengo ni idea. La Pfizer esta. Y la moderna. Que no sé dónde es. No sé si es de Estados Unidos o qué. No lo sé. Pero bueno. Ni idea. A ver, a ver. Habrá más. Supongo. En el mundo. No tengo ni idea. Yo es que no llevo el control, gente. Llegó un punto. No sé ustedes. Pero llegaba un punto en el que ya no quieres oír más noticias. Es que te saturan a información. Que digo, mira. Yo sé cómo comportarme. Sé que tú vas a hacer las cosas bien. Porque hay que mirar por ti. Por tu familia. Y por los demás también. ¿Vale? No hay que ser egoísta. Que al final esto nos ocupa a todos. A todos por igual, gente. Pero tampoco todo el puto día ahí. Viendo las noticias. Que es que en serio te saturan. No sé ustedes en sus países. Pero aquí en España no paran. Pero no paran. Es una cosa todos los días. Y ya bastante triste es ver esto. Como para encima te saturan. Yo 34. ¿Ves? Entonces eres nuestra quinta, José. Bueno, claro. Si tu servicio de salud. De tu comunidad autónoma. Pues. Pues va como va. Pues entonces ya depende. Aquí yo supongo que era porque es el de Canarias. El que dijo. Pues mira. Vamos a que la gente se pueda apuntar. Y yo te digo. A mí me apuntó mi jefe. En serio. O sea. Yo pensaba apuntarme. Pero no lo sabía. Mi jefe me dijo. Ah, no. Es que han sacado una lista. Para que la gente se apunte. Y me apuntó. Y yo era. Hola. Tengo 27 años. Soy mayor. Y también me he apuntado las cositas. Y me acojone. Y enseguida apunté a Monkey. Apunté a Monkey como. Yo sola no quiero ir. Nosotros tenemos la Pfizer. Y la AstraZeneca. La AstraZeneca aquí ha dado un montón de problemas. Bueno. Aquí en plan. No en España. Si no. Que se han oído cosas muy malas. Y solo la están poniendo la gente. De un rango de edad. Pero solo uno. Vale. Los otros no. Por ejemplo. Mi madre se puso la AstraZeneca. Y bueno. De momento. Gracias a Dios. No le ha pasado nada. Solo dio fiebre. Le dio como mal cuerpo y tal. Ahí también me dijeron. Otro 7. Las noticias de COVID. Es que son un coñazo, tío. Te faltó la China. No me acuerdo cómo se llama. La China aquí. Que yo sepa. La China aquí no ha llegado. No sé ni cómo se llama, gente. Sinceramente. No tengo ni idea. Yo hasta hace poco. No sabía que tenían vacuna ellos. Porque como no es una cosa. Que tampoco se mencione. Pero bueno. Eso ya es un tema. Bueno. Yo creo que aquí ya he acabado. Es un tema más político. Vale. Pero bueno. Eso ya lo sabemos todos. No lo conozco. Solo he escuchado esas dos. ¿Sabes que los dos son del mismo país? A la que lo pienso. Curo y das. Es verdad. Espérate. No hace falta. Que yo iba a comer. Pero no tengo. Vale. Pues entonces sí. Comienzo a comprar energía. No pasa nada. Solo os digo que os cuidéis. Se pasa muy mal. Y eso de estar enchufado en una máquina. Es jodido. No por ti. Ya que no te enteras de nada. Se ha deshacer dado. Pero la familia. Lo ha reto. Claro. Es que. O sea. Lo has pasado, tío. O alguien cercano a ti lo ha pasado. Porque es joven. O sea. Yo sé de gente que lo ha pasado. Gracias a Dios. No. No cercan a mí. O sea. Me refiero a enchufado. Vale. Sí lo han pasado cercanos. Pero enchufados. De lejos. Sé de gente. Y. Cuando me lo he escuchado. Es que se te saltan las lágrimas. Porque. Porque por un momento. Piensas. Que le puede pasar a alguien. Cercano a ti. Pues no por ti. A ver. Lógicamente. Claro. Yo creo que no tiene que ser un plato de buen gusto. Para nadie. El momento que lo estás pasando mal. Y segundo. A lo mejor. También te enteras. De lo que te están poniendo. Que si te enchufan un tubo a la tráquea. Que si tal. Y después. El post-covid. ¿No? Que al parecer a la gente se queda fatal. Pero también los familiares. Tío. No. No. No podría. Yo no podría ver a alguien que quiero así. Muy buenas Shado. ¿Qué tal está? Gracias por pasarte. ¿Qué tal todo? Pues muchísimas gracias por pasarte. De verdad. Mira. Por ejemplo. Alex. Sí que sé que fue asintomático. Y tuviste suerte. Eso no quiere decir que la próxima vez. No te dé. Con síntomas. Esto es como la gripe. Gente. Todos sabemos que la gripe. Hay veces que te pasa asintomático. Y luego hay veces que. Está jodida. No como esto. Pero que está jodido. Así que. Eso es lo malo. Que por eso son las vacunas. Cancino. En serio se llama Cancino. De verdad. Se llama Cancino. La de China. Sí. De hecho. Al principio. Estuve dos meses en el hospital. Hostia. Espérate. Perdona. Es que. ¿Sabes qué pasa? Que lo estoy viendo en el móvil. A lo mejor se me ha saltado el comentario. José. Y no lo he leído. Más. Es que lo veo súper pequeñito. Yo no sé. Si lo pueden ver. Porque encima no tengo doble pantalla. Vale. Estoy viendo el chat desde aquí. Vale. Entonces por eso a lo mejor me ha pasado el comentario. José. Joder. Lo siento muchísimo. Espero que estés bien. Espero que. Que te hayas recuperado. Al cien por cien. Y que no se te hayan quedado ninguna secuela. De verdad. Qué mal. Según yo tenías el pelo rosado. O ese de mía. No. Es una peluca. Es una peluca. Es una peluca que suelo ponerme en ocasiones especiales. Hoy no. No. No te equivocaste. Te he personageado. Si lo ves de una forma humana. Es bueno cuidarse. Y evitar contagiarse de estas mierdas. Pero si lo piensas de una forma filosófica. Oscura. La pandemia. Ha ayudado a liberar un poco el planeta de la sobrepoblación a nivel mundial. A ver. No de la sobrepoblación. Porque yo creo que no es un plato de buen gusto. Que nadie se haya muerto por esta mierda. Así de claro. Se lo digo gente. Si es verdad que a lo único que ha ayudado la pandemia es. Creo. A la gente que tiene dos dedos de frente. Vale. Siempre hablando de esas personas. Que espero que sean ustedes. Primero. Cuando nos confinaron. Por lo menos. Yo vi. Que el mundo mejoró. En una parte. Aparte que aquí por lo menos en Canarias. Habían animales caminando por la calle. Que eso. Yo no lo he visto en mi vida. Vale. Pero como nunca hemos estado todos confinados. Nunca lo he visto en mi vida. Yo ya les he contado. El clima ha cambiado. Vale. Aquí en Canarias siempre es verano. Ahora mismo llevamos un año en el que el invierno se ha notado muchísimo. Y yo en 27 años nunca he visto un invierno así. O sea. El tiempo ha cambiado muchísimo. Y se han mejorado muchas cosas. Pero muchísimas. O sea. Hubo una temporada que se prendió fuego a la mitad de la isla. Y se mejoró. En cuestión de meses se mejoró la isla. Y en ese aspecto sí se ha mejorado. Porque yo creo que a veces. Estoy entrando en un tema filosófico. Pero creo que a veces el planeta necesita que todos nos paremos. Que todos nos metamos en casa. Y dejemos que la tierra. No sé. Se alivie de nosotros. Porque nuestra huella deja muy mal. Muy mal camino. Pero. Lo que no me gusta. Hostia. Lo que no me gusta es el daño que ha hecho la gente. Vale. Muchísimas gracias Sado por esos bitazos. De verdad. Muchísimas gracias. Y nada. Espero que la próxima vez que te pases. Pues tenga la peluca rosa. Normalmente si me la pongo. Son los viernes. Vale. Porque los viernes es como más light. A lo mejor puedo jugar a cualquier otro juego. Que no sé. Que en ese momento me apetezca. Hoy es más de survival. Pero si te pasa otro día. Y a lo mejor tengo la peluca rosa. Así que no te has equivocado de canal. Muchísimas gracias. De verdad Sado. A ver. Esta pandemia. Con cagadas de la humanidad. Es como el hongo negro. Que ya comenzó la pandemia. Pero bueno. No sé. Lo malo es eso. Que ha matado a mucha gente. Es lo que pienso yo. Que eso es lo malo. Que hay gente que no se merecía eso. Punto. Seguimos por aquí. Bueno. Ya esta mujer. Se estaba muriendo y todo. Ay que me estoy muriendo. Bueno da igual. Bueno no da igual. En verdad. Porque aquí perder vida. Es. Te diré. ¿Sabes? Te diré lo que es perder vida aquí. Duele bastante. Pero bastante. Mira. Aquí puedo dejar cosas. No. No puedo dejar nada. Vaya por Dios. Es que me hace gracia. De verdad. O sea. Mis papas tonterías. Me dañan a la gente. No. 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 Cuidado. Porque se pega. Esto se pega. Esto es la tontería. Se pega. Así que tenga mucho cuidado. O sea. Recuerda. No. No lo ven a lo mejor. Pero. Lo desecho. Es el descanso para los profesores. Para no soportar a sus alumnos. Sí. Y para los alumnos. Para no soportar a los profesores. Pero. ¿Por qué te mandan deberes? Es lo que no entiendo. La verdad. Yo me cojo dos semanas. En julio. Para arreglar el camión. Y otras dos en agosto. Una para disfrutarla. Y otra para el papeleo. Pues yo me cojo. Dos semanas. La semana que viene. O sea. La semana que viene. Y la próxima que empieza julio. Me las cojo de vacaciones. Gente. Para apagar el móvil. Y no escuchar a mi jefe. Ni a nadie de la oficina. Así de claro. Para desintoxicarme. Así que. José desintoxicaste tú también. Bueno. Tú te vas a coger dos semanas. Para arreglar el camión. Pero. Pero que también desintoxiques. Un poco del trabajo. ¿Qué hace falta? Que nos pegamos todo el año. Trabajando tío. O estudiando. Por eso yo no entiendo. Que les manden deberes. La verdad. A ver. Entiéndame. O sea. Cuando yo estudiaba. Lanzando besos. Lanzando besos. Lanzando besos. Entiéndame. En mi época. También era así. Y es algo que nunca me gustó. O peor. Tus padres también te mandaban a estudiar. ¿Para qué? ¿Para qué? Es mi momento de descansar. Nunca lo entendí. No. Para que no se te olvide. No se me va a olvidar. No te preocupes. Cuando vuelva a estudiar. Me acordaré. No sé. No por eso me notaría gente. Voy a dejar esto. Este no se si va aquí. No empezamos. Esto si va aquí. Seguro. Porque lo acabo de ver. ¿Ves? Ya tenemos dos aquí. Y otro por ahí. Y esto va así. Bueno. Ahora vamos a estar por aquí. Luego no sé dónde tenía el hilo este. Raro. No. Una parte. Pero ya estamos aquí. Ahí te dejo. Pero bueno. Da igual. Vale. La ropa está de aquí. ¿Ves? Yo tengo otros por aquí. Yo soy así. Yo voy soltando las cosas. Mira. Esto te voy a dejar aquí. Vale. Mis momentos de descansar son mientras desayuno y antes de dormir. Pues muy mal, Sergio. Muy mal. Te lo digo muy en serio. Tienes que tomarte más descanso. Yo sé que estás estudiando. Ay. Y no estás estudiando cualquier tontería. Sabes que yo sé que cuando estudias una carrera tiene que ser. Pero tedioso, tedioso. O sea que. Que te absorberá muchísimo tiempo de tu vida. Me supongo. Nunca lo he entendido. Vale. Porque yo cuando estudié. Un FP. Que no sé en realidad en su país cómo será. Me supongo. Aquí es. Es como. Ir a trabajar. Pero te dan clases. Por así decirlo. Vale. Y... No era ni la mitad. Lo sé porque tengo gente que ha estudiado carreras. Y sé que tiene que ser. De Dios. Pero. Nunca entenderé por qué. Porque si luego cuando vas a trabajar. No era ni la mitad. O sea. No lo entiendo. No entiendo por qué tanto. Tanto rollo. En serio. Eh. Sí. Con 15 días sin conducir. Aunque también te voy a decir. Que a partir del tercer día. Ya lo echo de menos. Ay. José. No. No. Bueno. A lo mejor te gusta tu trabajo. Ojo. Que lo respeto. No lo entiendo. Pero lo respeto. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Lo echas de menos en vacaciones? Puede ser. No lo sé. Yo es que mi trabajo no lo echo de menos. La verdad. Pero no por nada. Sino porque es que me tienen hasta aquí. Y entonces es normal. Vale. Llega un punto en el que quieras descansar. Y te aseguro que no lo echo de menos. Si es que sueño con el trabajo. ¿Cómo voy a echarlo de menos? Estoy viendo tus recompensas de drops. Los puntos que nos dan por ver tus streams. Neta. Espérate. Porque es que no veo. Capaz de hacer un stream de 12 horas. Por supuesto. Ya he hecho dos. Ya he hecho dos. Dos de 12 horas. Así que si son capaces de acumular todos sus puntos. Ya saben. Pero bueno. Sergio es super café. Uy. Te va a cambiar el nombre. Sergio. Te va a poner super café. Que lo sepa. A ver. ¿Dónde tengo yo la caja de los comerciantes? Tío. Que lo tenía por aquí. ¿Verdad? El del comerciante. A ver. No me cae más. Sí. Te cae ahí. Vale. Pues vamos a comer. Que tengo aquí. Si no recuerdo mal. Agua y comida. Ay. Que he cogido. No sé que he cogido. Esto. Lo leemos así rapidito. Y cerramos. Esto en realidad no se aporta para nada. Vale. Vamos a comer un poquito. Que se está muriendo la señora. Por favor. Que se nos muere. Y vamos a empezar a procesar esto. Gente. Que al final yo me he liado aquí a hablar. Pero en realidad yo quería hacer esto. Vale. Desde el principio. Así que perdónenme. Por la espera. Bueno. Ponemos esto aquí. 20. Vale. Es que. Vale. La duda. La duda es. Pues mira. Yo pongo aquí 10. Porque necesito. Ay. Perdón. Necesito esto. Gente. Es que necesito hacer clavo. No me va a dar con 9. Pero necesito hacer clavo. Urgentemente. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Pua. Das. No sé si estás aquí. Pero me dejará hacer otra mesa de esta. Pero que me costó hacerla. Hubo que me deje ahora. Eh. Lo mío. Más que un trabajo. Es un estilo de vida. Me viene de vocación. Es mi sueño hecho realidad. Así que sí. Y me gusta mi trabajo. Un gaminero no se hace. Se nace. Ah. Pues entonces perfecto. José. Pues entonces me has callado la boca. De verdad. Me alegra. Que a alguien le guste su trabajo. En serio. Mi sueño. No es mi trabajo actual. Vale. Eso lo sabe todo el mundo. Pero. Pero si encontrara mi trabajo ideal. Que ojalá. Mira. Una de las cosas que no me gusta. Pues es estar aquí con ustedes. Jugando. Hablando. Y ojalá me pudiera dedicar a esto. Gente. Algún día. Ahí. No daba 8. Sino 24 horas. Te lo juro. Y ahí yo lo entiendo. Que si te vas de vacaciones. Dices. Lo echo de menos. Gente. Que cuando se estropeó el ordenador. Yo les echaba de menos. Pero muchísimo. De verdad. Ya lo dije. Así que. Vale. José. Entonces te entiendo perfectamente. Para que sea más rápido. Construye la segunda mesa. ¿Ves? Esto te estaba preguntando. Pero es que no sé. Si tengo yo para esa mesa. Das. No. No me da. Así que tengo que ahora. Reunir esto. Reunir esto. Y reunir esto. Que me los estoy gastando. Jodido. Será un poco grosero. Pero. ¿Cómo termino? Buah. No es. No es más bien como termine. Sino más bien. Terminas cansada. Pero mentalmente. En el sentido de que. Porque el ordenador consume mucho gente. Consume mucho la vista. Por ejemplo. Y obviamente. Pues. Mira. Ese día. Aparte de que tenía la restricción. De. No puedes comer. Durante 15 minutos. O sea. En 5 minutos. O algo así. Quitando eso. Y de que almorcé aquí. En directo. Y tal. Luego por la noche. No cené. No fui capaz de cenar. Estaba tan cansada. Vale. Que no pude cenar. Fue. Apagar el ordenador. E irme a dormir. Pero con la misma. O sea. Y dormí. No. Dormí más de 6 horas. Porque después soy una persona. Que como tiene el reloj biológico. De levantarme temprano. Para ir a trabajar. Luego no podía dormir. Jodido. Pero. Pero. Yo repetiría encantada. Soy así de. De masoquista. Vale. Pero sí. Sí. Me gustó. Me gustó bastante. La verdad que sí. Lo repetiría encantadísima gente. Pero encantada. Encantada. Vale. A ver. Yo creo que aquí. He hecho todo lo que tenía que hacer. Que es hacer los clavos. Esto. No puedo hacer nada más. Vale. Es así. Ha sido un video de Down the Zone. Un poco corto. Pero bueno. Es que es lo que hay. Es que estoy intentando gente. Estoy intentando. Conseguir esto. Para poder. Es que ya. Ya no son las mesas. Lo que me preocupa. Ahora necesito hacer. El maldito puente. Gente. Un maldito puente. Me tiene loca. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al video. Y suscríbete.